Imagino que después de haber conseguido la primera victoria de un Prada, con ganas de sentirla en casa. Sí, bueno, ganas de ganar tenemos siempre. Vengamos de ganar, de perder el patado. Es verdad que al encontrar la primera victoria, pues sobre todo que te da esa tranquilidad para saber que tú también eres capaz, para saber que también hace las cosas bien para sumar puntos y para sobre todo coger y te recargar la energía para seguir trabajando esto, pues que tan solo ha hecho nada más que comenzar. Doctor, buenos días. Dos partidos entre dos equipos que juegan, pero me refiero, que el Betis todavía que va después, pero vamos, hay equipos filiales que juegan muy bien al fútbol, sobre todo muy vigorosos, equipos que juegan mucho. Sí, bueno, creo que dentro de ser dos filiales son un poquito diferentes, pero sí que es verdad que los dos se caracterizan, ¿no? Por esos ritmos, por esa capacidad técnica, esa capacidad táctica, y desde luego tenemos un partido dificilísimo, el domingo ante nosotros, un partido que va a requerir lo mejor de nosotros en todos los momentos del juego, porque creo que el Villarrealbe no mira muy bien todas las partes del mismo y un partido en el que vamos a tener que ver probablemente al mejor algeciras de la octubre de temporada para poder conseguir victoria. ¿Y terminamos filiales que también nos llevó a municipios de temporada? Bueno, en general estamos en una Liga en la que hay varios filiales, el Villarrealbe, bueno, pues el que se ha descendido de segunda división, creo que era el único filial del fútbol español que estaba en Liga de Fútbol Profesional, esto habla del nivel del rival que vamos a tener delante, sí que es verdad que ha tenido un cambio generacional, pero hay futbolistas que continúan en frente a ellos hace dos años en su división y que continúan, hay otros que han cambiado, es un equipo que, como bien digo, que tiene capacidad de hacer las cosas bien con balón, hacer bien las cosas cuando no lo tiene, de transitar de una manera muy, muy peligrosa y después en el balón para la O, se muestra que está muy desarrollado y vamos a tener que estar muy exigidos tanto en la carrera como en defensa para poder contrarrestarles bien, pero sí que es verdad que en cuanto a los estados, creo que el equipo hace cada vez más cosas bien, creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien en los partidos de casa, porque si no, no es normal que hayas hecho más pases que en ningún partido del pasado, hayas hecho más tiros que en ningún partido del pasado, porque es que hayas hecho cosas bien, pero hemos hecho otras cosas mal, porque creo que llevamos en contra ocho disparos y llevamos cuatro goles, entonces al final tenemos que disminuir o intentar disminuir la calidad de las llegadas del rival, intentar conceder menos, intentar no cometer errores, intentar tener un escenario de partido como local, diferente al que hemos tenido tanto con Sevilla Atlético como con Marbella, en el que digamos que errores de situaciones se nos ha tenido una ventaja posicional y no me dedica a llegar a gol, pero sí que es verdad que al final también para generar todo lo que generamos, pues a veces aparece el error y también lo que tenemos que conseguir es que en ese momento que aparece una situación de vida real, pues conseguir que no nos dañe, pero bueno, al final nuestra idea de juego y nuestro modelo lo tenemos todos claro, creo que estamos en proceso de cada vez hacer más cosas bien, tanto en ataque como en defensa y ojalá el domingo no vamos a dar un caso. Le estoy a tomar la palabra, pero sobre todo le quedan muchos juegos por el ataque izquierdo de mucho peligro, creo que casi todo el peligro por el ataque izquierdo del rival, no hablo de nombres, pero sí hablo del conjunto de futbolistas que lógicamente las heridas son importantes que tapar, digamos que se... Sí, pero creo que ninguno de los jugadores que han jugado por ese lado izquierdo, porque cuando llegan en el fútbol o llegan por el lado izquierdo o llegan por el lado derecho, porque normalmente está muy fuerte, o sea, por lo menos llegan por fuera del campo, el juega gran, porque tiene que llegar, creo que es muy fácil, querer no sé qué, el lado izquierdo, querer poner nombres, querer... Eso ya. Como a posteriori, no sé qué, yo el otro día en el lado izquierdo, que el lado izquierdo, en todo el partido, el Intercity no fue capaz de profundizar por allí, creo que esas situaciones que han venido de gol o banda izquierda han sido situaciones en las que no han venido por defender mal a banda izquierda, han sido situaciones en las que nosotros estamos atacando y que nosotros hemos perdido la pelota, digamos, de una manera en la que el rival no nos había exigido el perder, o no nos había motivado el que se pudiese dar esa pérdida, el que sí que después de esa pérdida, el rival pues encontró situación de gol, pero el del Sevilla, creo que con ventaja numérica de las decidas en el área, en el del otro día de Marbella, nosotros llegamos al área a defenderla, porque personalmente se vuelve a profundizar por fuera, porque en un campo tan ancho como nuestro, normalmente se por fuera de profundizar, y la controlamos en área, la pagamos, y el otro día, la situación del penalti que señaló, que todo el tiempo es la repetición, es una situación en la que en la salida de balón, no tomamos una buena decisión, pero son situaciones en las que estamos atacando, no en las que estamos defendiendo, creo que sí que es algo en Mérida, pero bueno, al final es que en 85 minutos, cuando te va a ir de la categoría normal, que va un momento, y creo que pudimos haber hecho alguna cosa mejor en esa defensa de ese centro lateral, pero que en seis jornadas, los goles que te metan es porque tú estás atacando y pierdes la pelota, de una manera, digamos, en la que no es que hayamos, o el rival nos haya hecho una presión, que nos haya ahogado, porque al final en el fútbol a veces se dan esos errores, pero es que también gracias a esa salida del pelota por izquierda, hemos generado mucho ruido de juego ofensivo, solo que bueno, esto es como la vida, la gente puede ver la que perdemos, y no quiere ver las 14 que generamos, bueno, vale, perfecto, pues que no las vea, pero es que el otro día por banda izquierda tenemos dos pasiones clarísimas en el primer tiempo en Intercity, en la que el equipo estuvo muy bien, y creo también que el otro día en banda izquierda fue el día de las cinco jornadas donde más sólido vía al equipo, y creo que no somos justos etiquetando a ninguno de los nuestros, creo que los chicos están haciendo un buen trabajo, y que cada vez van a estar más, más equilibrados con el Sistro, y van a seguir entrando por banda izquierda y por banda derecha, igual que nosotros vamos a seguir entrando a todos los rivales por banda derecha y por banda izquierda, y desde cuando por dentro, pero por dentro es un poquito más difícil, entonces entras por derecha o por izquierda. No, no, eso es lo que quería decir que no es una cuestión de nombre, sino una cuestión de detalles, que es lo que ha dicho. Sí, por eso mismo, pero creo que al final el detalle es como algo muy... Que la culpa es de este, la culpa no es un detalle. Sí, eso, es como que el detalle es algo muy superficial, muy sencillo, que da así, aunque no se quede allí, este nombre de banda izquierda. Creo que nuestro trabajo es profundizar y ver el porqué de las cosas para que llegue lo que, bueno, como llegó la situación el domingo pasado y creo que esa banda izquierda estuvo realmente muy bien, hizo un muy buen partido y como así será en el futuro, en el futuro el equipo cada vez va a ser más sólido y creo que somos de los cuatro equipos de la liga al que menos especie de gol le generan y esto habla de lo bien del 100 de las Cielas. Luego al final, pues llegan indietariamente, en otro día no, pero si conseguimos que nos sigan generando en muchas ocasiones, pues a la larga, a 38 jornadas, pues el equipo encajará poco y eso es en lo que nos estamos ocupando y trabajando, pero sin olvidarnos de atacar para poder seguir generando ese volumen ofensivo de tantas situaciones, tanto de área como de disparo como de control de partido que estamos teniendo en casa, aunque sí que creo que la semana pasada debimos un paso en bajar un poquito este número y también bajar un poquito la calidad de la liga. la última, la última, evidentemente una victoria porque la clasificación siempre es muy engañosa porque está mucho el equipo en casa, obviamente si dan que vamos a tocar el objetivo, sobre todo visual, para el aficionado, aparte de puntos y de confianza y luego contragante bueno, Iván cumple nuestros partidos, Aleva Cera, acá ya va a confirmar también con un reconocimiento en el campo y en qué opinión de la liga. Bueno, lo que no me merece es que decida Iván Turrillo y decida que tiras club de fútbol, estoy muy orgulloso de poder conocerlo y poder trabajar con él y de aquí darle enhorabuena creo que es algo muy, muy, muy difícil de conseguir, algo muy meritorio y animarle no a que sean otros 500 o más porque seguro que a lo mejor pues su hijo no estaría muy contento, pero que sea muchísimo más y nosotros podemos tener la suerte de seguir disfrutando en el día a día y de ser un ejemplo como lo es de capitán cuando le toca sumar desde dentro, cuando le toca sumar desde fuera, cuando le toca sumar desde el entrenamiento, cuando le toca sumar desde el vestuario, cuando le toca sumar desde el momento en el que hay una racha en la que no vienen las victorias y el equipo no está todo bien posicionado que le gustaría es cuando yo siempre digo que se ve a las personas y a Iván Turrillo es un ejemplo para todos los que la rodeamos. Yo quería preguntar a don Villarreal B, es un equipo que fuera de casa, discutiblemente la calidad y todo lo que hemos hablado, pero fuera de casa, parece que también no acaba de arrancar, ¿no? no lo voy a armoniar, a ver si no lo, a ver si sí, y no lo despertamos, pero es que fuera de casa la categoría es muy complicada, no sé si alguien vio que la jornada pasada, imagínate, de los 10 partidos que hubo en el grupo, la única victoria que hubo un visitante fue la de la Algecidas y el fútbol, estamos en una liga realmente complicada. Y esto no lo hablo para decirle la de la Algecidas, lo hablo al contrario, para darle la vuelta y para darnos cuenta que a la Algecidas tenemos que dar un paso de los lugares. Todo el mundo es muy, muy fuerte como locales, nosotros le debemos a nuestra afición un partido completo, queremos tener una victoria con nuestra gente, conectar con nuestra gente y entre todos, subirnos al carro que cogen todos con nosotros y le necesitamos a toda esta temporada que no ha hecho más que comenzar. Vemos cómo está la liga, vemos lo igual que es, esto va a ser semana a semana una gran batalla pero va a ser una carrera de fondo. A todo el mundo le cuesta mucho ganar, a nosotros evidentemente también, pero estamos trabajando para que cada vez nos cueste menos y a veces el equipo sea más estable. Yo veo al equipo cada vez mejor y teniendo en cuenta la entidad de los rivales, insisto, este domingo tenemos delante un gran rival, tenemos un partido que va a asigir mucho de nosotros y como bien dices, no tenemos esa referencia de Antequera, pero creo que el contexto del partido va a ser diferente al de Antequera en el que quieras encontrar en un terreno de juego que probablemente al modelo de juego de Villarreal le perjudica mucho y seguro que Miguel está al tanto de cómo está el mirador y el final de partido va a distar el que campeón. Si no me equivoco, Maguiro va a tener muy difícil con Marci, no sé si tiene referencia que no hay Vostura, si hay Vostura o... La Ubu, la Ubu y entonces estamos ya en ese proceso de recuperación va a ser realmente complicado que llegue el domingo y bueno, pues con los que estemos vamos a ver cómo nos queda la sesión de mañana también, pues a plantear un partido como hicimos el domingo pasado en Alicante los que estábamos disponibles, los que le aparecieron problemas durante, pero es que tenemos una plantilla muy equitativa, muy equidistante y falta que en falta vamos a estar preparados para realmente tener un equipo y unos cambios de garantías para poder enfrentarnos al Villarreal al B, mirarlo de frente, de tú a tú, hacer bien todo lo que nos va a seguir el partido que tenemos para ver bien para ir a por la victoria que es lo que queremos este domingo y lanzar esa segunda victoria consecutiva lanzar esa victoria local con nuestra gente y tener la sensación de que esto no ha hecho más que comenzar pero que tenemos un buen año por delante. Esa vez tiene el cambio, supongo, no me lo voy a decir más o menos algo pero lógicamente no es ni el mismo rival ni el mismo talero de juego evidentemente, aunque el fútbol brillante los chavales que es aquel día en... Sí, porque el fútbol es tan tremendo que fíjate, con lo brillante que estuvimos si Lucho no acierta en el penalti seguro que estaríamos hablando de que esto es un desastre que somos golistas que el equipo no se quiere que vamos a ir a segunda red ya en septiembre lo único que pido es un poco de estabilidad que al final el equipo estuvo bien independientemente de haber pagado el penalti o no. Creo que fue justa la victoria es importante que cuando ganes si es de una manera justa que te da pistas sobre bueno pues como estás haciendo las cosas un poquito mejor y creo que no lo hemos repetido en las cinco jornadas a lo mejor está así o como dice mi señor o a lo mejor no entonces pues mañana lo mañana lo acabaremos lo vamos a decidir y ojalá y seguro que los que salgan al principio y los que salgan después hagan el partido que toda la afición de la Aficina desea a ver en ese equipo y que además que se lo debemos y que se merece. De algún se ha pasado por situaciones surrealistas en cuanto a diferentes clubes y tal y me imagino que el destino de Alejandro Sandroni se habrá echado la mano a la cabeza porque no deja de ser algo creo que anormal es una lástima es una lástima si hubiese metido el penalti Álvaro seguro que Sandroni hoy tendría ocho puntos estaría en playoff y estaría trabajando creo que como que todos los que rodeamos al fútbol aceptamos que el entrenador tiene que a la que no gana dos o tres partidos estar en entredicho y demás y creo que realmente entendemos poco del trabajo de un entrenador y del proceso de un entrenador en un equipo para poder conseguir resultados yo casi todos los equipos que digamos que están fuera de lugar en lo que le corresponde a nivel presupuestal y a nivel de club y que están por encima de esos recursos es porque hay una continuidad en el trabajo del cuerpo técnico muy pocos casos llega un nuevo entrenador y esos clubs a los tres meses están algo en donde no le corresponde el que tiene paciencia y trabaja bien siempre acaba teniendo premio pero en este fútbol actual y tan volátil en el que estamos sabemos por desgracia quienes caemos los primeros por eso creo que incluso también desde aquí mandarle un abrazo a Sandrón y me ha tocado vivirlo darle también la naturalidad dentro del contexto que tenemos que darle los entrenadores entenderlo que entre comillas es parte del juego en determinados lugares donde ponen esas redes yo me alejo mucho de ver que en unos lugares es así y que en otros lugares no pero creo que para eso también es importante intentar elegir bien en qué proyecto empezar a trabajar y de que gente rodearte porque con confianza todos y cada uno de nosotros en cualquier ámbito de la vida funcionamos mejor todos y creo que para evaluar a cualquier persona de sus aptitudes y de su capacidad creo que es muy injusto en 38 unidades evaluarlo en la unidad 5 cuando al final la nota se pone al dar las 38 unidades o los 38 temas a partir de aquí cada uno toma su decisión yo no soy directivo no soy presidente soy entrenador evidentemente no soy corporativista con mis compañeros porque sé cómo se pasa desde este otro lado que estamos muy solos y somos muy malos cuando perdemos y cuando ganamos parece que es lo normal pero creo que del quinto o el sexto de todas las grandes ligas de Europa para abajo todos los equipos esperen más que ganan entonces esto seguro que nos invita una reflexión y quería hablar de la última y la última parte ya finalizo esta semana se ha hecho un informe sobre el campo en el que lo tuvieron jugar hablando del viejo de lesión vienen ustedes de jugar allí vienen que han tenido un enteralco llano poco sobre la lista no? un enteralco porque jugaron prácticamente eso en el barro en el que se ha hecho un año eso esta semana la suerte la mayor suerte que hemos tenido es que ningún jugador de Intercity de Algeciras se ha lesionado es su trabajo y sus familias comen de cómo lo realizan si le ponemos campos en los que pueden lesionarse creo que no estamos ayudando a darle a la categoría pues ni la seriedad ni el caché ni al espectador ni a los que formamos parte del fútbol que se merece porque realmente la categoría está muy bien entonces pues lo que le puedo decir es que fue una una suerte que ninguno se haya lesionado del Intercity y de Algeciras pero evidentemente tenemos el mismo riesgo de lesión nosotros el domingo a las 7 de la tarde que van a tener dentro de 15 días o incluso me atrevo de decir que un poquito menos porque a medida que avanza el tiempo creo que el mundo mejora un poco si lo tanto muchas gracias